Reflexionando para vivir y ser mejor cada día El ayer no está en nuestras manos recobrarlo Pero el mañana, el mañana es nuestro para ganarlo o perderlo Lo que ya se fue, amigas y amigos, no se puede recuperar Pero lo que puede venir, nosotros mismos podemos ganarlo o dejarlo ir Todo depende de la atención, del énfasis, de la voluntad que le pongamos a todas nuestras cosas